¡Suscríbete al canal! 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 Voy a tratar de hacerme el dragón Espero ver si me lo puedo hacer Z a nivel 4 se puede hacer el dragón Se lo puede solear Entre pociones y eso Se lo puede solear siempre y cuando no venga nadie A pegarle a uno Bueno viene el galio Pues no hubiera querido que viniera Full Porque revela mi posición pero bueno Ahora la capa de Nimbola Le quitaron 5 puntos Le habían subido 5 puntos y luego se la bajaron otra vez O sea Riot es como Una vieja, me perdonan la expresión Una vieja cuarentona pues de menopáusica No sabe que hacer Si quitárselo o dejárselo crecer Y entonces es como muy típico de Riot Pero igual sigue funcionando bastante bien He probado a Z con la otra Con el orbe de anulación pero definitivamente La capa de Nimbola sigue funcionando mucho mejor En muchos aspectos le sigue funcionando de una manera excelente En este caso creo que voy a optar por el brillo del acechador La espada del acechador Porque me parece que en ese orden de ideas Tenemos campeones un poco más débiles Campeones que seguramente nos van a flashar Todo ese tipo de cosas Y pues como no tengo lag entonces está muy bien Si hubiese campeones más cuerpo a cuerpo De pronto en el caso de Licini y demás Funcionaría mejor pero Aún así creo que pronto en este caso Va un poco mejor hacerme el ¿Qué? El ítem de jungla azul Para poder alcanzar a los ganks Por ejemplo el Veigar Que no es que tenga mucha movilidad Pero sí que es cierto que si está Una distancia considerable De Z Pues no lo voy a poder alcanzar Pues vamos a ver Pum Listo alcanzamos nivel 6 Al minuto 8 Me demoré 2 niveles Me demoré 2 minutos en subir de nivel Usualmente a nivel 7 Y es que estoy subiendo nivel Pero bueno Ahora aquí hay unas opciones Y aquí ya es dependiendo mucho Pero yo no estoy seguro Pero por el daño La verdad es que me ha miedo un poco Hacermelo por la Por la Vayne Pero por lo general A mí me gusta hacerme Z El ítem de jungla Me gusta hacérmelo es este El rojito El guerrero ¿Por qué el rojito? Si viene cierto Z Jungla Le viene mejor Con el otro Con el verdecito Que se llama Gigante de cenizo Y me gusta más Porque siento que hago más daño En el caso de Vayne Siendo que no me puede hacer tanto daño Porque no tengo Tanta vida Que me pueda quitar Con las habilidades Porque Vayne es sumamente Antitanques Entonces En ese sentido Me gusta un poco más Siento que si no se me van a escapar Tanto de vida Con el rojo Uff Miren esos 150 Adiós Que no sea otro intento fallido Por el lag De joderme la partida Creo que El Lee Sin Va a estar aquí En el este Uy Ya estaba colocando Un guard Uy 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 Lugan Kim Le hice Le hice KS Sin querer Ojo El Lee Sin Ok Si las cosas salen bien muchachos Creo que llegaré incluso A no hacerme un set tanque jungler Sino más bien un set letalidad Que es una forma Que me gusta mucho El campeón de jugarlo Y es básicamente Que con la hoja de Dakar Y con El El que El martillo de hielo El mazo de hielo Pues te haces Unas plays O sea O bueno Más que plays Te haces mucho daño Miren ese ojo Está hasta bugueado El lag que tengo Entonces Haces bastante daño Porque no se te van Te se quedan ahí pegados Entonces Como que tú Con el CC que tenemos Sería muy muy bueno A ver Pues mighty mal Por supuesto Entonces vamos a ver Si puedo gankear A esta vieja Es que parecía Que me tuviera guardiado En alguna parte Pero no sé en dónde No sé si me tiene guardiado Se me haría muy raro Que me tuviera guardiado Vamos Bain Déjate coger Si señora No, no alcancé Pero bueno Al menos He gastado flash Ella también Hubiera sido más picante Poderla agarrar Pero bueno Al menos Ya no tiene flash Y si no tiene flash Significa que Mordecai Se le puede flashear Y le puede meter la R Y ella no se va a escapar Entonces Es como entre comillas ¿Ven lo que yo digo Del lag del carajo Riot Porque no arreglas Tu servidor de mierda De lag Ojo 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 Me va a tocar ir Uy 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 El Morde Tiene R el galia está esperando para tirar ultimate vale por decir tenía la r pero no sé cómo que no la tiro la vieja ya no tiene flash se supone que ya no tiene flash aquí aquí me entra un poco en la duda de no saber si da tirarle el heraldo a mit para hacer un open y nada es con los temas estos d o tirárselo al mor de kaiser por el tema dejar atrás a la vez es que la bien de pronto empieza a rotar y la vencer regaló y la vencer regaló y la vencer regaló la vencer regaló la vencer regaló la vi negra les miento la vi negra es sólo que yo les decía la luna de triunfo te ayuda muchísimo aquí a lidiar con esas cosas de que te quedas a nada 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 de vida y te empiezas a regenerar un montón vamos a ver si puedo acompañar un poco más a cabo ya están peleando están peleándose el directo de river buenísimo uy se murió el irreal lo mató el dragón vamos a ver si puedo ayudarle acá rápido esto ya lo dejo para que le haga lo suyo y si la ven lo sigue si la ven lo sigue si la ven lo sigue esto 2048 de oro tiene el morde ahora y eso va a ser que alentemos uy aquí alentemos un poquito ya la botlane afortunadamente es muy buena está aprovechando para hacerse el drake pero eso está bastante bien lo aquí yo en lo que yo dejo un poco más atrás al y sin y nos vamos hacia allí vamos a ver si otra vez puedo banquear al veigar que se está dando papaya otra vez de hecho el menos mal que la botlane va también tan requete bien que no he tenido que salir como de la línea de todo pero que sí que debería estará bien vamos a ver si poquito está muy bien entonces ahora me voy a hacer el red voy a tirar a pico chillos no me voy a hacer los grompos porque ya necesito salir de esta área porque no he hecho sino jugar alrededor del morde y alrededor del galio que son los que para mí son más fuertes en este momento de la partida porque ya me ha pasado que la botlane es brutal como fedean entonces por eso es que no lo he hecho me ha pasado en las partidas pasadas entonces por eso está un poco mal pero bueno menos mal hayan demostrado que han salido les reba 8 2 de hacha demasiado fedeado la mi fortuna 11 es que me han salido equipos así como este man como este swing que se viene con fantasmal y con ignite a la botlane no sé por qué creo que lo único que tiene bien es el ítem de jungler perdón de support el 3 incluso lo está matando está aquí leando y creo que se muere en un feliz rey al papá mira eso el irreal le bajo media vida de una doble u y una nada que creo que fue hoy un básico muy bien ahí otra vez otra vez no nada es que son re temerarios yo tengo 3.000 de oro ya debería vaquiar lo más es esto porque no quiere que me lo roben vamos a ver voy a vaquiar dicho el galio debería tener cuidado y el galio debería tumbar eso pero es como les dije voy a hacer el rojito porque me siento que hago más daño con el rojo y ahora me voy a ver por aquí voy a buscar el mazo de hielo este que es buenísimo que bueno también si la vain se fedea un poco me va a romper los huevos pero creo que de todas maneras sirve un montón voy a ir derechito a buscar el heraldo para si seguimos haciendo pen y voy a abrir la línea de bot de hecho la min fortuna creo que ya se dio cuenta que no va a poder en bontes un tiro a la línea de mit que creo que si la van a tumbar uy 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 me ganaron ese uy 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 el morde uy 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 el morde uy 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 el morde es demasiado así no me puedo meter ahí solo regalio tiene regalio tiene regalio tiene regalio tiene uy 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 la vain uy 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 la vain bueno al menos el galio ahí me ayudó a zafar bien ahí por el galio yo creo que si no la tenía esta runa no eso no me zafo porque o sea a sed lo ralentizan y uff entonces es complequillo pero bueno ahí la botlane está aprovechando súper bien yo no sé el morde que hice porque tiro el TP ahí cuando lo pudo haber tirado acá pero bueno super bien ahí la botlane aprovechó ese aprovechó que el galio murió y que todos estaban de hecho se necesitaron de prácticamente a los cinco para hacer ese heraldo ellos porque si no no lo hacen entonces está bastante bastante bien vamos muy bien si real está demasiado bien man vamos a ver uy 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 no te me cruces a ver están tratando de uy 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 le metió la AR sí yo no hubiera metido bueno sí se hubiera metido también un AR así pero con set Para que hubiese sido más épico Acá el morde de Kaisel se va a morir si sigue ahí haciéndole frente a la vein Cuatro segundos Mira que esto es para mí Uy 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 ¿A mí? Mi fortuna de mierda, ¿cómo va a tirar esa R? ¡Dios! ¿Cómo me van a robar ese dragón? Así, y un dragón de fuego, preciso Me llevé al jungla, dice, bueno, eso sí es cierto Ahí voy Uf, ese lag Bueno, ahí quedamos Con el delay Pero el problema de tener este lag de mierda Si es que yo veo hacia acá y cuando me doy cuenta Están todos hacia acá, entonces no puedo definirme bien A cuál lado atacar Bueno, mi equipo quiere hacer dragón, digo varón, entonces voy a aprovechar, voy a darles que sí Vamos a ver Que como el jungler está muerto y el jungler está muerto y el jungler de hecho también va mal, entonces Uy la vein, uy la veiné, uy la veiné Si no la atrapan toca pelearla, si no la atrapan toca pelearla, si no la atrapan toca pelearla acá Uy, uy, uy Atrás, 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 atrás Creo que voy a vaquear Voy a empujar esta línea mejor Uy, el leasing le van a hacer un gangbang Uff, Z3 es el carry Vamos a ver De hecho ya tengo los 3000 Uy, el equipo se rindió Oh, GG Y pues listo gente, básicamente así es como se juega Zjungler Si les gustó el video recuerden dejarme un like Comentarios si quieren seguir viendo más de esta serie en este canal Y si no pueden subirlo en el otro Ahora sí gente, nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!